Me, 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 me Siento la inocencia en sus besos Y no es que yo no quieres, que si me envuelvo Aré, aré, que no te olvides de mí Aré, historia en tu cuerpo Si despiertas el deseo Se lo haré y terminaré Adicto de tu cuerpo Aré Aré Adicto de tu cuerpo Si te deslizas por mi cuerpo Como no estás haciendo Y no es que yo no quieres, que si me envuelvo Aré, aré, tu figura tanta es locura Subirá la calentura en plena madrugada Quiero conocerte más desnuda Tus emociones y que no hagan dudas Es que tu situación Es difícil que lo veas como juego Es difícil que lo veas como juego Y mi preocupación Es que soy yo el perro de tu corazón Porque alejaré Que no te olvides de mí Aré, historia en tu cuerpo Si despiertas el deseo Te lo haré Y terminaré Adicto de tu cuerpo Como un adicto quiero curarme Trato de alejarme y no puedo quitarme Me tienes loco de psiquiatría Tú eres mi droga, tú eres la vida Como un adicto quiero curarme Trato de alejarme y no puedo quitarme Me tienes loco de psiquiatría Tú eres mi droga, tú eres la vida Tú eres mi droga, tú eres mi droga, tú eres la vida